Por el estado de Tlaxcala cruzan tres fallas geológicas que históricamente no han generado terremotos en el territorio. Sin embargo, la acumulación de energía podría desarrollar movimientos telúricos de baja intensidad como los ocurridos el fin de semana pasado. De acuerdo a la especialista en geografía del Colegio de Tlaxcala, Ángel David Flores, la entidad, al ubicarse al centro del país, presenta riesgos latentes en sismicidad por las mismas fallas y el cinturón de fuego del Pacífico, zona que concentra actividad volcánica constante. Sin embargo, no son movimientos tan drásticos ni tan fuertes. Los movimientos más fuertes de las placas, los que han generado sismos de alta intensidad, no se han originado acá, no por el movimiento de estas fallas, sino tiene que ver más bien con las grandes placas tectónicas que hay en la Tierra. Justo México está asentado sobre la placa norteamericana y esta placa norteamericana está siendo, digamos, empujada por la placa de Cocos, que está en el Pacífico. En Tlaxcala las fallas geológicas se localizan una en la parte central, otra al norte de Tlaxco y una más entre los municipios de Zacatelco y Tepeyanco. Las fallas normalmente son, las entendemos como rupturas en la superficie terrestre, en donde hay un levantamiento o un hundimiento de grandes bloques de la superficie. En este caso todas las elevaciones de Tizatlán, de los Cerros Blancos, de Cotelulco, de Tepec-Tipac, todos ellos son elevaciones que ocurrieron hace 20 millones de años. Prácticamente el paisaje tlaxcalteca está conformado por ese tipo de accidentes geográficos. La entidad forma parte de la Zona B y C de México en cuanto a los sismos, es decir, región donde los movimientos telúricos no son tan frecuentes. El estudio de la actividad sísmica en nuestro país comenzó a principios del siglo. En 1910 se inauguró la Red Sismológica Mexicana y desde esa fecha hasta nuestros días se ha mantenido una observación continua de los temblores a través del Servicio Sismológico Nacional, el cual reporta en promedio la ocurrencia de cuatro sismos por día con una magnitud de tres grados. Adán Orales, Abra Noticias.